Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, estuvo en Salamanca, en Guanajuato, un estado gobernado por el PAN. Ahí hizo esta dura crítica a la estrategia de seguridad, no del gobierno federal, del gobierno de Guanajuato. Hay mucho hartazgo, mucho hartazgo. Guanajuato, cuando era un estado próspero. Seguro. Y hoy es el primer lugar en homicidio doloso de todo el país. Un estado pacífico. Y hoy el primer lugar en adicciones de todo el país. Vamos a traer seguridad también al estado de Guanajuato. La cosa es que haya coordinación. Lo que se requiere es honestidad, atención a las causas y trabajar coordinadamente con otro fiscal, con otro secretario de seguridad. Que llegue la honestidad. Que se hagan responsables de la seguridad. Dura, muy dura la candidata de Morena en un estado gobernado por el PAN y dura la candidata de PRI, PAN, PRD, Xochitl Galvez, en un estado gobernado por Morena. Esto dijo en Los Cabos, Baja California Sur. Baja California Sur está entrando otra vez a un problema de inseguridad. Porque el alcalde, la policía están coludidos con los delincuentes. Por eso necesitamos corregir el RUM. Está volviendo la inseguridad porque están dejando crecer el narcomenudeo en las playas. Están dejando crecer a los delincuentes robándoles en el transporte público. robándoles sus pequeñas casas. Todavía ni acaban de pagar la tele cuando ya no está la tele, cuando regresan a su casa.